Hola que tal plebes, aquí de nuevo cuentan sus amigos de siempre Los Alel Barranco plebes y aquí con nuestro buen amigo Panter Bellico también plebes con este corridazo que lleva por nombre compa El 2 de los Antrax, mi compa ahí le va, dice Y dice Hola compadre Hola compadre Por ahí ando en una lista, sé que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo y de apellido imperial Yo soy el 2 de los Antrax, pa' que sepan ay no más ¡No te vas a ver! Con dos pistolas fajadas y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa, muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola, tienes sincera amistad Siempre muy pegado al gordo, así fue como crecí Con la escuela de Vicente, muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia, nomás desde que nací Nomás desde años Un cuernito recortado, con disco cual debe ser Con el valor que me traigo, duda no debe de haber Que defiendo bien la empresa que tiene mi tío Ismael Me muevo muy a la sorda, cuando ando por la ciudad Y nomás miran el polvo, cuando me voy a ranchar Es porque una caravana me viene siguiendo atrás Primo gordo me hace falta Y aquí esperándote estoy Que vengan amanecidas Con banda y con acordeón Soy el cheyo pa' que sepan Y de los Antrax el dos Ándale pues plebes Nuestro buen amigo Panther Benico y los Al Barranco plebes Ánimo, saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video